Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a mi canal. En este video te voy a enseñar la importancia de contar con un canal de YouTube como agente inmobiliario. Así que si este tema te interesa, ¡vamos a ver! Amigos, me da muchísimo gusto que me estén acompañando hoy en mi canal. Para todos los que no me conocen, soy Bane Monroe y voy a estar compartiendo contigo semana a semana los mejores tips, trucos y consejos de marketing digital que van a llevar tu negocio a otro nivel. Lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribas a mi canal y que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia. Amigos, para todos aquellos agentes inmobiliarios que estén interesados en trabajar en equipo conmigo, que te enseñe y te lleve de la mano en tu negocio inmobiliario, cómo lo puedes convertir en la nueva era digital implementando estrategias de marketing digital inmobiliario y conocer un poquito más de lo que es EXP Realty. Amigos, estamos abiertos en 19 países, así que lo único que necesitas hacer es entrar aquí abajo en mi página agentswolfpack.com y agendar una llamada uno a uno conmigo para platicar de esta gran oportunidad. Oigan amigos, hace un tiempo hice una encuesta en mi canal de qué temas te gustaría que hable. Y entre ellos, obviamente, en primer lugar salió Facebook, pero otro muy importante y que debes de considerar en tu negocio inmobiliario hoy mismo es el video marketing. El video marketing puede ser long form, o sea, videos largos o obviamente los short form, que son los videos cortos que están tan de moda con Instagram Reels y TikTok. Amigos, quise hacer este video porque realmente, de verdad, de verdad, mi plataforma, mi red social preferida es YouTube. Y te voy a decir por qué, amigos. Mientras tú tengas que salir a prospectar y a lo mejor prospectas por dos horas en el día para conseguir contactos, imagínate que si tú simplemente grabas un video de YouTube que esté obviamente con contenido de valor, que esté optimizado con las cosas más importantes que debe tener ese video, créeme que ese video va a trabajar para ti y va a prospectar 365 días en el año, 24 horas al día. Cosa que tú jamás podrás hacer, pero un video de YouTube sí podrá hacer por ti. Y es por eso, amigos, que quiero que veas la importancia de juntar con un canal de YouTube. Y tengo un super caso de éxito ahorita. Mi socio que está dentro de EXP conmigo para que veas por qué te platico mucho de EXP, y cómo puedes pertenecer a mi equipo de Wolfpack. Y este caso en específico de Feli me encanta porque es un agente nuevo, es mexicano, pero vive en Houston, que apenas lleva tres meses con su canal de YouTube, en donde yo le he enseñado desde desarrollar su marca personal, cómo lo va a implementar dentro del canal de YouTube, y después qué videos debe de hacer para empezar a posicionar. Y ahorita vamos a entrar a la computadora para que lo veas. Cómo solamente tiene 323 suscriptores, pero, o sea, aunque digas solo, o sea, en tres meses, ya tiene 323 suscriptores, y uno de sus videos que le está generando mayor número de leads, tiene creo que más de 5 mil vistas. Amigos, y no solo eso, que Feli me dice, Vanne, no me la acabo con tanta gente que me está escribiendo a través de YouTube, gente de otros países que se quiere venir a vivir a Houston, y como la gente cuando escribe algunos términos como costos de vivir en Houston, cuánto cuesta vivir en Houston, desarrollos en Houston, y todo lo que él está haciendo, ahora esos clientes quieren trabajar con Feli, simplemente porque él está compartiendo valor a través de este canal. Y miras, oye, Vanne, pero ¿por qué esos temas? Porque son temas, amigos, que son altamente buscados, y es de gente que a lo mejor se va a ir a vivir para allá, y quiere saber más información. Y recuerda, amigos, si tú, por eso es tan importante YouTube, si tú buscas en Google algo relacionado con costos de vivir en Houston, y te salen los textos, también te saldrá, obviamente, la plataforma de YouTube, y te va a mandar para allá. Y es cuando hay ese high intent, o sea, no sé cómo decirlo en español eso, pero cuando, es lo que me gusta esta plataforma, es una plataforma donde la gente está buscando cómo hacer esto, quiero esta información, o sea, es una plataforma generalmente, pudiésemos decir, más de aprendizaje, ¿no? Entonces, es por eso que es súper potencial para poder conseguir leads, amigos. Entonces, si aún no te estás atreviendo a salir en video, yo sé que da mucha pena, siempre se los he platicado en otros videos, la primera vez que Mike me dijo que tenía que hacer un video en YouTube, le dije, Mike, ni siquiera me tomo selfies, o sea, qué vergüenza. Pero recuerden algo, amigos, la consistencia hace al maestro. Entonces, si tú te decides a hacer un canal de YouTube, y eres consistente, y das contenido de valor, y educas a tu audiencia, créeme, que eventualmente consideras prospectos, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer es que me voy a meter a mi computadora, te voy a enseñar uno de los elementos más importantes que debes de considerar a la hora de crear un canal de YouTube inmobiliario. Vengan, amigos, pues aquí estamos en el canal de Feli, me encanta, le digo que es mi bebé porque lo he creado desde el inicio, ¿no? Y vean que, no es por nada, pero vean que padrísimo quedó todo su branding. Para llegar a esto tuvimos que hacer un, este, se llama un brief publicitario, en donde te encuestamos, más bien, te hacemos una encuesta en donde vienen varias preguntas sobre tus objetivos, este, tu visión, quién es tu cliente, etcétera, para llegar a esto, ¿no? Y que puedas proyectar tu personalidad a través de tus colores, ¿verdad? Y poderlo replicar en las otras, este, redes sociales. Te voy a dejar un video aquí arriba en donde te platico un poquito de cómo ser un agente inmobiliario omnipresente y la importancia de esto para que se posicionate en tu mercado local. Pero ahora, cuando vas a empezar un canal de YouTube, amigos, y quiero que vean qué importante es esto, ¿cómo es de importante este banner, no? Porque hay gente que lo toma por desapercibido de la importancia de un banner. Y a lo mejor aquí a Feli, fíjate, le faltó ponerle EXP Realty, que yo le he dicho que se lo ponga por aquí debería estar para que la gente sepa también en qué inmobiliario estás, aunque viene su correo, ¿verdad? Pero si te fijas, aquí vienen las cosas más importantes. Una fotografía profesional, sus colores, su nombre, este, sell by invest, vienen sus datos por aquí, ¿no? Trust, knowledge, no alcanzo a ver, amigos, estoy en sega, passion. Y luego si te fijas aquí, new videos every week, subscribe, muy importante, suscríbete a todas mis redes sociales, ¿verdad? Check in market. Y vienen todos sus call to actions. Eso es bien importante a la hora de tener tu, este, ¿cómo se llama? Tu canal de YouTube. Es una de las secciones que debes de tomar en cuenta. Otra de las secciones importantes que debemos de considerar es, obviamente, nuestra foto de perfil. Amigos, por favor, no vayan a poner un logotipo, no vayan a poner otra cosa. Pongan su foto, es lo que los identifica, es la conexión que tienes con tu audiencia. Es la forma más fácil de que la gente te vaya identificando poco a poco. Y fíjate cómo después de tener un branding, Felipe, pues ahora tiene, más o menos, vas identificando en sus videos, pues cómo él hace todo, todos sus videos igual, ¿no? Más o menos tiene su, un branding parecido. A lo mejor no lo ha llevado al 100. Sin embargo, tiene muy similar todo lo que está haciendo, sus colores, su tipografía, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que veas por acá, fíjate, tiene 329 suscriptores. Y es lo que te digo, ¿cómo esto? O sea, 5,592 suscriptores, ¿ok? Su primer video, ¿cuánto cuesta vivir en Houston? Y nomás quiero que veas. 100, esa va a ser nuestra referencia. Tiene una buena calidad, pero en este video da muy buena información de valor para los clientes. Entonces, fíjate cómo la gente le escribe, excelente tu información. Bueno, obviamente yo le tuve que contestar. Gracias por la información. Me interesa emigrar. Soy de Chile. Y mi primera opción es Houston. Imagínate, o sea, por un video, amigos, que apenas, o sea, y eso fue hace tres meses, en lo que lo posteó, ya tuvo a alguien que le puede ayudar. Mira, me interesa, otra persona por acá, me interesa emigrar a Houston. O sea, amigos, es lo que les digo, esto no lo va a lograr nada más que YouTube. ¿Y qué le costó? Poner su cara en la cámara y él hizo sus propias animaciones y él hizo su propia edición, amigos. Entonces, si dices, no, es que no tengo cámara, créanme que yo mis primeros videos lo hice con la cámara esta de mi compu, no tengo ni micrófono, te recomiendo nada más invertir, aunque sea un micrófono. Y si tienes un celular, amigos, con eso lo puedes lograr. Entonces, fíjate cómo esto, o sea, aunque parezca que es imposible, se puede lograr en un muy poco tiempo y empezar a cerrar clientes. Y fíjate, otro de los elementos muy importantes son las etiquetas. Entonces, nomás quiero enseñarte esto, voy a ir paso a paso. Pero fíjate aquí, cómo Feli ya solamente en dos meses, y la verdad me atrevo a asegurar que en un mes ya estaba posicionando número uno con sus etiquetas. Es decir, cuando alguien busque en Google o en YouTube costo de vida en Houston, ¿quién creen que va a aparecer en número seis? Pues Feli. ¿Cuánto cuesta vida en Houston? Feli. ¿Cuánto cuesta vida en Houston, Texas? Feli. ¿Cuánto cuesta vida en Texas? Todo esto. Entonces, amigos, estos videos de los costos de vida son una estrategia muy importante porque son palabras altamente buscadas. Y esto hace que el algoritmo empiece a indexar tu información ahí mismo. Claro, es bien importante cuando empiezas porque puedes encontrar muchos videos de gente que ni siquiera es realtor o agente inmobiliario hablando de estos temas. Por eso al inicio tú siempre tendrás que decir algo como hola, ¿cómo están? Soy Vane Monro, tu agente inmobiliario aquí en Tijuana. Si estás interesado en comprar, vender o invertir, mándame un mensajito y con mucho gusto te ayudo. Oye, pues el día de hoy te quiero platicar un poquito de los costos de vida o los costos de vivir en Houston y empiezas a hablar de diferentes temas, ¿ok? Entonces fíjate cómo tiene diferentes títulos. aquí Feli tiene otro Dónde Vivir en Houston, Market Update de Houston, Dónde Vivir, aquí está haciendo puros recorridos de nuevas construcciones y fíjate hace un día, fíjate que, hace un día, hace un día que puso este video y ya tiene clientes, ¿ok? contigo para ver si me puedes ayudar. En dos semanas me voy a vivir a Houston. O sea, amigos, si no has empezado y no entiendes la importancia de tener un canal de YouTube, no sé qué estás haciendo, de verdad, si quieres que haga un curso de esto que estoy pensando, ya lo estoy haciendo, pero si es algo que te interesa, por favor ponme abajo en los comentarios, sí, quiero un curso de YouTube para que lo puedas tener, pero bueno, no más te quiero mencionar un poquito la importancia o cómo ya una vez que tienes esos títulos, tienes que tener ese banner, tienes que tener tu foto, obviamente tienes que tener al menos hacer algunos de los videos que recomiendo yo a los agentes y luego es bien importante algunos elementos básicos que te voy a mencionar que es el título, ¿cuántas veces ustedes no han subido un video a lo mejor porque dieron, bueno, lo voy a subir? Lo suben y le ponen la fecha del día, no amigos, pues jamás van a encontrar, nadie va a encontrar la fecha del día de hoy cuando quieran buscar información, por eso tienes que ser muy específico y por eso tienes que tener algunas herramientas como VidIQ, te lo voy a dejar aquí, que eso te ayuda para analizar estadísticas, qué etiquetas están posicionando, cuáles te convienen y es muy buena herramienta que te va a ayudar a posicionar mejor. Ahora, otro de los elementos importantes es la descripción, dentro de estas descripciones amigos, también tendrás que poner etiquetas, si te fijas, aquí tenemos otra etiqueta, ¿cuánto cuesta vivir? ¿cuánto cuesta vivir en Texas? ¿cuánto cuesta vivir en Houston? Entonces Feli llegó simplemente toda la metodología que yo le enseño, costo de vida en Houston, Texas, y es por eso que está posicionando en menos de tres meses amigos y obteniendo clientes. Si te fijas, otra cosa que hizo Feli aquí es que en su descripción siguió mis pasos y puso los famosos chapters, por si tú quieres ver diferentes cosas, a lo mejor quiero ver Houston, Texas, y si acá quiero ver Houston contra Nueva York, este, Houston contra California, y a lo mejor eso es lo que quieres ver en lugar de ver todo el video y no pierdas un watch time también, ¿ok amigos? Y si te fijas, también algo importante, utilizamos algunos hashtags en nuestra descripción, la descripción es muy importante amigos, porque tiene una serie de trucos que nos van a ayudar a posicionar y aquí tiene, por ejemplo, cuál es su propuesta de valor, también te ofrezco consejos para la venta de compra de casa, venta de la casa, para invertir, obviamente su teléfono, su correo, sígueme en mis redes sociales, agenda una, una de manera gratuita donde te vas a su calendar o no sé a dónde te lleva, pero para que puedas agendarnos a ver una manera de curiosidad, ¿ah? ¿ya ves? Para que estés ahí con Feli si quieres este, reservar, y aquí viene algo de quién es él, qué hace, cómo te puede dar entonces su experiencia, etcétera, es información muy importante amigos, porque la gente va a querer saber sobre ti, ¿ok? formas de contactarme, y luego amigos, este, son las famosas etiquetas que deben de ser muy importantes también, entonces esto te estoy hablando por encimita más o menos de los elementos importantes, y algo muy importante que no puedes pasarle por eso, se ha porcibido, que yo creo que aquí a Feli, lo único que le podría criticar es que podría mejorar un poquito más sus thumbnails, porque puede ser aún un poco más llamativas, creo que estas primeras estuvieron un poco mejor, estas dos me gustan más, llaman más la atención, sin embargo aquí también está poniendo sus propiedades, entonces sin embargo si te fijas siempre está su fotografía, a lo mejor aquí se pierden un poquito los textos, porque él las está haciendo, pero ve cómo llama la atención, es como si tú te vas a mi canal, vamos a ir rápido a mi canal de YouTube, bueno acá, nos vamos a ir acá, nos vamos a ir aquí a mi canal, cómo estos thumbnails, amigos, cómo llaman muchísimo la atención, y son muy visibles, y eso hace que la gente cuando vea ese video, o esa imagen, te prefiere a ti que ante toda la gente, cuánto cuesta vivir en Houston, vamos a ver, vamos a ver al Feli cuánto sale, mira, y esta es su competencia, cuánto cuesta vivir en Houston, está este, y miren, en tercer lugar, ¿quién está? Nuestro queridísimo amigo Feli Padilla, ¿no? Y a lo mejor todavía no está apareciendo como de los mejores, porque lleva tres meses, pero qué tal que ya está posicionando el número tres en su tercer mes de YouTube, amigos, si todavía no has implementado esta estrategia, no tienes ni idea cómo hacerlo, ya sabes que te puedes contactar conmigo trabajando conmigo en eXp, es gratuita, de mi mentoría, así que te invito a que tomes la decisión y si quieres que siga hablando del tema de YouTube, con mucho gusto, déjame un mensajito aquí abajo, podemos hablarles de cómo empezar, qué utilizar, cómo hacer tus iones, cómo investigar, y todo este tipo de cosas que te van a ayudar a distinguirte de tu competencia y a ser número uno en tu mercado local, consiguiendo leads día con día sin que tú estés trabajando, así que amigos, espero que tomes la decisión muy pronto. Amigos, espero que ya estén listos para empezar su canal de YouTube y si necesitas ayuda con branding, me puedes dejar un mensajito aquí abajo o puedes también aquí abajo te voy a dejar un enlace para generar una cita conmigo y si quieres pertenecer a mi equipo en The Wolf para que te todo esto te lo dé de forma gratuita, ya sabes también dónde agendar conmigo. Amigos, lo único que te pido a cambio como cada semana es que me des un like, que comentes aquí abajo, que te suscribes a mi canal, que des clic en esa campanita para enterarte semana tras semana de las mejores tendencias de marketing inmobiliario que van a llevar tu negocio a otro nivel. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima. Bye.